Música No solo vamos a disfrutar de este día, sino también vamos a aprender sobre... Continuamos en Sur FM, la radio del sur. En el día de hoy nos trasladamos hasta el municipio de La Lajita y estamos con la gerente del Oasis Wildlife, La Lajita, con Guasimara Cabrera. ¿Qué tal? Guasimara, muy buenos días. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que bien. Sufriendo el calor como todo el mundo. Me imagino. Pero con ganas de primavera y verano de seguido. Bueno, hablemos de Guasimara, si te parece que estamos viendo imágenes del año pasado de ese Educando en Valores con Actívate Primavera. La primavera ha llegado a la isla de Fuerteventura y queremos conocer un poquito qué es lo que pretende hacer Oasis Wildlife este año con esa Actívate Primavera, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos comenzado. Este año lo hemos hecho a edición para coles. De hecho, tenemos esta noche, ahora mismo, en este momento, pues hay niños aquí que duermen esta noche aquí, de las Palmas de Gran Canaria, de coles que vienen y aprovechan ese programa, que es un programa tipo campamento de primavera maravilloso y lleno de actividades. Es verdad que lo comenzamos con la Consejería de Educación el año pasado y era una actividad para los jóvenes menores de 35 años en la isla de Fuerteventura, pero dada la situación que hay ahora mismo en las instituciones con pre-campaña y con las elecciones, pues digamos que no se ha vuelto a renovar ese plan. Así que este año lo hemos centrado en los coles. La verdad es que lo de Actívate Primavera, pues está bastante bien, ¿no? Son actividades para los chiquillos y sobre todo está, como lo que acabas de comentar, el tema de que se quedan ahí en el parque, yo creo que es una de las cosas que más ilusión te hacen, que me costa, ¿no? Pues sí, porque es una aventura para todo el mundo, grandes y pequeños. Es algo inusual que no siempre se puede vivir. Estás durmiendo dentro de un centro de naturaleza rodeado de animales que posiblemente no puedas ver a lo largo de tu vida porque no todo el mundo puede permitírselo el hacer un viaje, ¿no? Tras Atlántico prácticamente a África porque la mayoría de otros animales provienen de África, salvo que lo veas en centros como estos aquí en Fuerteventura o en España o en otros sitios. Y ya, si encima te lo están explicando, tienes guías, tienes actividades nocturnas, peladas nocturnas, interacciones y demás, pues claro que es maravilloso. Yo sé que no soy objetiva porque soy yo quien los promueve y quien los crea, pero yo misma lo vivo como una niña pequeña cuando están aquí. De hecho, te estoy hablando desde aquí porque me voy a ir a verlos ahora en un ratito y me encanta ver esas caras de la primera vez y de la ilusión. Bueno, sí, háblanos un poquito porque el otro día, creo que fue pasado lunes o martes, sacamos una nota de prensa o así White Life comentando un poquito pues la falta de vivienda cuando intentan buscar empleados o así White Life para ustedes y no encuentran pues debido a la demanda de la vivienda, que no tenemos vivienda en nuestro municipio, ¿no? Pues sí, ahora mismo la vivienda se está convirtiendo en algo totalmente imposible. Hemos recibido más de 50 plazas de vacantes que teníamos rechazadas. Después están confirmadas por no encontrar alojamiento. Por primera vez incluso tenemos un departamento que se encarga de la búsqueda de vivienda y ahora mismo tampoco tienen viviendas. Y esto principalmente se debe a tres cosas, David. Primero el retraso, creo yo, de la construcción de la vivienda pública de Canarias. Luego a las bolsas de vivienda ejecutadas también por las entidades financieras. Y hay algo que tienen que tener en cuenta también, que son también las que son vendidas a fondos buitres, sobre todo tras la crisis del 2008. Hay muchas casas que las están comprando fondos en Fuerteventura para proyectar y para promocionar sobre todo el alquiler vacacional. Y al final generan una demanda tan grande que, por supuesto, los costes y los precios aumentan, tanto del alquiler normal como del vacacional, pero es muy difícil hoy en día caminar por Morrojable, por ejemplo, o cualquier pueblo y encontrarte con un cartel tan simple que se alquila, que antes uno sabía que te ibas caminando por la avenida principal e ibas preguntando en el boca a boca y tenía varios pisos conseguidos en una sola tarde. Y ahora es inviable. Sí, 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 totalmente. Es algo que nosotros nos hemos quedado totalmente asombrados. Y claro, evidentemente eso influye en la propia demanda de buscar trabajadores para ustedes. Sí, ahora mismo tenemos muchísimas plazas sin cubrir, lo cual es un peligro y es bastante grave porque se acerca la temporada alta de verano y no hay para cubrir los servicios. Entonces es imposible sacar las actividades que nosotros proyectamos si no tenemos personal para ello, pero ni personal de fuera ni personal de la isla. O sea, la propia gente de la isla también lo sufre. Lo sufre en vivienda, lo sufre en transporte, la gente del norte quiere venir a trabajar y no puede porque necesitan también tener una vivienda. O la propia gente del sur, hay gente con nosotros trabajando de Morrojable que al final las distancias se mellan y también se independizan y quieren alquilarse un piso por gente que vive con los padres y no hay manera. Ese es otro problema gravísimo. O sea, estamos hablando de generaciones jóvenes, no tienen suelo para fabricar, no han heredado tampoco absolutamente nada, no tienen dinero como para acceder a una vivienda, no hay vivienda pública promocionada como para que se la puedan ellos también pagar y al final están viviendo con los padres, ya teniendo un salario, entran en conflicto con los padres porque ahí también depende mucho de la educación y también de los valores de uno mismo, porque nosotros somos conscientes y sabemos ya de problemas que se están dando familiares de ese momento cuando se llega a casa con los primeros sueldos y no se quiere involucrar en la casa, no se quiere dar dinero a los padres para participar en la casa, porque has tenido todo durante toda tu vida. Oasi, lo hemos hablado en las ferias, cuando hemos acudido, cuando hemos ido al parque, Oasi Wildlife se reinventó después de la pandemia, están esas nuevas experiencias, hay muchísimas cosas que ver en un parque que al principio quizás desde fuera parece más pequeñito, pero una vez entras, eso es enorme. Sí, 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 es bastante grande y siempre hay que continuar reinventando, venga lo que venga, nosotros nunca nos paramos porque el propio cuerpo te lo pide, la gente también lo demanda y es que nos dedicamos a ello, al final estamos enfocados al ocio, al entretenimiento, a la enseñanza y con todo ello siempre va el cambio y la innovación, no nos podemos estancar, yo creo que todos tenemos que mantener un índice de excelencia, independientemente de la temática que llevemos, las empresas que tengamos, sea hostelería, sea turismo, sea una tienda, todos siempre tenemos que trabajar hacia la excelencia, si no, no tiene ningún tipo de sentido levantarnos cada día y llevar las horas que llevamos en este tipo de trabajo, que es un trabajo muy pasional, pero es muy sufrido. Estamos viendo un vídeo ahora mismo, OASI, que es titulado Nueva Familia de Primates en OASI Wildlife, aparte de OASI Wildlife, es también un centro de rescate de animales, ¿no? Y somos el único centro de rescate oficial de Fuerteventura, centro CITES, que esto quiere decir que tenemos un convenio, que no quiere decir que recibamos subvenciones, sino que tenemos un convenio reconocido con el Estado, con el Ministerio, en el cual se nos dice que nosotros somos centro oficial de rescate, que si hay un rescate en Fuerteventura de especies exóticas, las autoridades están obligadas a traerlos a este centro porque se considera un centro competente y que tiene una cierta calidad, es decir, a partir de X estándares donde tienes personal cualificado, veterinarios, clínicas, es decir, es un refugio para la naturaleza que merece ser rescatada. No me gustaría terminar esta entrevista, OASI, si te parece, porque claro, OASI Wildlife no solamente es el parque, sino son muchísimas cosas más, por ejemplo, esas personas vitaminas que también realizaron el año pasado, que fue todo un éxito, ¿no? Ay, David, sí, acabas de tocar, vamos, el corazoncito. Ese es el niño, el proyecto mimado ahora mismo de la Fundación, y yo diría, todos son muy bonitos, pero a veces es increíble, y fue increíble, en 48 horas se agotaron las plazas, este año vamos a repetir otra vez, estábamos a punto de anunciarlo ya, tenemos la fecha cerrada, solo puedo decir que va a ser en octubre, para que la gente ya vaya agendando que va a ser en octubre, y te digo que fue una maratón de 12 horas, más de 23 ponentes, donde reíamos, bailábamos, llorábamos, gritábamos, un movimiento, de verdad, una revolución emocional, que hace mucha falta, porque sobre todo es salud mental, está enfocado a padres, a profesores, a gente que quiera aprender, pero a gente que necesite un chute de motivación, de felicidad, de liderazgo, de cómo cambiar las cosas personalmente y profesionalmente, para eso es el encuentro de personas vitaminas, personas que son palancas de cambio y de transformación para uno, y para lo que les rodea. Comentaba 23 ponentes, la verdad que quizás es complicado, superar el listón, pero seguramente, conociéndote, estarás ya, vamos, buscando la manera de poder superarte. No se me la acostumbren, porque yo cada vez que hago algo, luego no me creo lo que he hecho y lo que hemos hecho, porque esto se hace en familia y en equipo. Y es cierto que al final hay un sello de calidad. Hicimos la primera campaña nacional también contra el maltrato animal, y fue bárbaro, y era a nivel nacional, y este evento ha sido a nivel nacional también. Vinieron directores de A3 Media, que hacen eventos, hacen más Madrid, hacen un montón de eventos, grandes profes, que estamos hablando de eventos nacionales, y estuvieron en nuestro evento alucinando, y nos decían, es que esto es cinco veces mayor que lo que hacemos nosotros en Madrid o en Barcelona, que llevamos dos ponentes, de los 23 que tienes aquí, que es un nivelazo tremendo, por eso se puede pagar hasta más de 400 euros, perfectamente por persona, por lo que habíamos creado ahí. Entonces, es difícil superar el listón, yo lo veo muy difícil, yo creo que lo voy a igualar mucho, pero como bien dices, siempre intentamos estar por encima un pasito más, siempre se da un pasito más. Me falta, por ponernos un pero, el tema de sonidos líquidos. Uy, ya los estoy amenazando, los estoy amenazando, mira, hace cosas justo, como de tres semanitas justo, porque ellos están a tope, sonidos líquidos en Lanzarote, estuvimos hablando, y les dije, ¿qué pasa? Que me están retrasando la agenda, porque ellos, claro, ahora han tenido muchísimo trabajo, tienen muchos conciertos acumulados, pero no nos han sacado del mapa, me lo han prometido, y yo lo he prometido, y este año vamos a tener sonidos líquidos aquí, sí o sí. Bueno, pues Wasi, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, y te prometemos que antes de finalizar el mes de abril, acudiremos a Oasis Wildlife, como acudimos el año pasado, para poder hacer una entrevista en el propio parque, y también te prometo llevarte a Chicho también para ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un besazo. Un besazo. Las palabras de Wasi Mara Cabrera, gerente de Oasis Wildlife. Un altito, y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora. No te vayas, hasta ahora.